...a los precandidatos, en este caso estamos con Carlos Giafiliola, precandidato por el Partido Nacional. Buenos días, gracias por venir. Un gusto que me hayan invitado. Bueno, a las órdenes. Feliz día de Natalizo Artías y feliz día del abuelo. Es verdad. Yo soy abuelo y lo estoy festejando. Qué joven. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Bien, ¿qué edad tiene? ¿Quién? ¿Mi nieta? Sí. Un año y pocos días. Ah, se nota eso también. Chiquita. Todavía no te puedo decir ni feliz día. No, algo... Malbucea. Algo dice. Algo dice. Bien. Y bueno, viendo cómo viene la interna del Partido Nacional, que quizás es la que está más caliente, podríamos decir, con diferencias, pero también lo que sucedió, por ejemplo, más allá de hablar de ese pacto que no existe frente a Sartori y decir que hay unidad en el Partido Nacional, en el acto por la conmemoración del aniversario de la llegada de Wilson Ferreira Lunate a nuestro país, se vio una situación bastante particular. La viste un poco de afuera, estabas atrás. ¿Por qué no quisiste ir adelante donde estaban todos los precandidatos? Porque llegué tarde. La respuesta políticamente correcta. No, digo, llegué... Pero podrías haber entrado a los pechazos, como yo... Ah, pero no me gusta eso. A ver, no en esta circunstancia, no me gusta nunca. Más de una vez llegué a algunas actividades y señas y haciéndome pasar para adelante. Yo dije, no, ¿por qué? Digo, naturalmente se dan las cosas. Llegué en este momento, me quedo acá. No, el otro día fue así, tal cual. Llegué con mi esposa bajo lluvia y quedamos en segunda, tercera fila. Y hubo gestos que me vieron, que fuera para adelante. Pero me quedé ahí porque estaba cómodo. Y después, obviamente, vi alguna cosita de reojo. Y después, cuando terminó el acto, vi algunas cuestiones que salieron en los medios. A ver... ¿Esa es la imagen de la interna? ¿Así está la interna, a los pechazos? A ver, siempre las internas del Partido Nacional fueron fuertes, duras, siempre. Esta vez se da que hay algunos elementos nuevos, ¿no? La irrupción de Sartori, sobre todo. Yo siento que el clima es el que se vivió el otro día. El clima interno, porque creer que el Partido Nacional son Luis Lacalle Pou, Larrañaga, Antía, Sartori, Carlos Villafiguelo, es un error. El Partido Nacional es mucho más que cuatro o cinco dirigentes. Y lo que se vivió el otro día, me parece que es el clima del partido. Hay buena onda, hay un clima de cara a esta primera instancia, pero de cara al primero de marzo del 2020, creyendo que el Partido Nacional de verdad es una opción de gobierno. Y esos tironeos internos de algunos dirigentes siempre hubieron y ahora están presentes. Lo que pensás que esos blancos que integran el partido más allá de los dirigentes, justamente, ¿no? Y que seguramente se te acercan. ¿Qué te dicen de la imagen que da? Ah, no les gusta. De que esto pase en el acto de Wilson, ¿no? No, no les gusta. No, no es cualquier cosa, ¿no? Claro, porque al final la gente terminó hablando de esa situación. Sí, sí, totalmente. Y no del hecho en sí que era recordar nada más ni nada menos que 35 años después la vuelta de Wilson al país. No, yo creo que en general no les gusta, obviamente. A nadie le gusta lo que está sucediendo. A nadie le gusta estos tironeos. A nadie le gusta que al otro día, de lo que se hable, sea de esas cuestiones que hubieron en la primera fila, o lo que sucedió unos minutos después. Yo creo que al nacionalista, al blanco, al que milita, no le gusta esto. Cuando decís unos minutos después, ahí, Turralde, ¿qué es lo que quería hacer? Porque en el video pareciera hasta que le quisiera pegar. No, no creo, no creo. No creo que haya sido esa la intención. Me parece que... Interpreto que se trató de meter en el medio... Yo digo en el otro. Ahí estaban los tres precandidatos, Verónica Alonso se corre, y le cede su lugar a Sartori, que es lo que... Yo te digo, ese video, el que estamos viendo en este momento, que él va varias veces a tratar de acercarse y lo separan. Se le mete una persona... Sí, yo qué sé, no sé. Pregúntenle a Turralde. Me trajeron acá para hablar de este video. No, 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 pero te pregunto cómo lo evaluás vos, porque sos del Partido Nacional. Porque yo lo veo, igual que ustedes, después. Yo ahí no vi nada, vi alguna cosita, les digo, de tercera fila. Pero después ahí mismo yo no vi nada, no vi nada de esto. Lo vi después recién en estos videos que circularon y en la prensa. Sí, esto que estás diciendo acá, no lo había visto. La verdad no lo había visto. Yo qué sé, a mí me parece que esto le hace daño al partido. Obviamente que le hace daño al partido, que estén apareciendo estas imágenes, que estén habiendo estos tironeos a 12, 13, 14 días, que fue el día que se hizo el acto de una interna, no está bueno. Para un partido que se prepara para gobernar, no está bueno. Y en tu caso, vos dijiste, bueno, me quise abrir un suelo porque no me sentía representado con ninguno de los candidatos. Y en un Twitter que escribiste hace unos meses, pusiste, somos 0% en encuestas, no existimos para algunos medios, no tenemos un mango, lo nuestro es todo puesta arriba y esfuerzo, pero no aflojemos. Y con esta onda, con mi amor, Ani, recorremos el país. Que en ese video subiste además, que estaban cantando con tu esposa, que si no veo mal, te está acompañando hoy acá. Porque hoy es, ella es maestra y hoy me acompañó, cada vez que puede me acompaña. No, y tal cual, Nore, así nos tomamos esta patria a nosotros. Cuando largamos en noviembre del 2017, ustedes me trajeron enseguida acá, recuerdo, estaban ustedes tres, Juanchi no estaba. Un saludo para Juanchi. Se fue a ver a la selección. Pero bueno... ¿No es irresponsable irse en este momento tan importante de la política de la pandemia? A ver, ¿cómo? No, está bien. Hay que disfrutar también un poco. A vos, que te vas en uno día también. Por eso lo digo, es un chiste. Nos abandonan todos acá. Pero bueno, volvemos a la campaña. A ver, el mismo espíritu de noviembre del 2017, cuando largamos, lo tenemos ahora. Por convicciones, largamos esta patriada, sabíamos que iba a ser una locura, no sabíamos que iba a ser tan locura, tan patriada, porque bueno, sin estructura, sin dinero, salimos a recorrer el país. La estructura la logramos armar. Hoy nuestra lista, perdone que pase, hoy nuestra lista 252 y 1252 está en todo el país. Esto fue un esfuerzo, todo un año y pico, yendo con la mochilita, ómnibus de línea, recorrimos el país entero, y armamos hoy una estructura y tenemos presencia en los 19 departamentos. Una estructura nacional. Esto es interesante, porque acá es de lo que muchos se han hablado, qué tiene que hacer una persona para ser precandidato del Partido Nacional, y es donde se dice, Sartori tuvo la facilidad de que le cedieron un grupo armado en la agrupación nacional de Daniel García. ¿Vos no tuviste que armar enterito? Tal cual, tal cual. Una a una. Yo tuve que recorrer el país. ¿Qué hay que hacer aquí junto a firma? ¿Cuál es el recorrido? Sí, el recorrido es así. La agrupación departamental, se necesitan 100 personas que adhieran. Dentro de ese número tiene que haber algunas que estén afiliadas al partido, quienes se integran en el Ejecutivo. Obviamente, acta fundacional, carta al directorio, te la aprueba primero el directorio, después te la aprueba la Corte Electoral, y recién ahí te dan el ok. Yo recién en diciembre del año pasado, última sesión del directorio, 3 de diciembre del año pasado, recibí la bendición del partido de que había logrado las 19 agrupaciones departamentales y la agrupación nacional, que en nuestro caso se llama Adelante, que es 500 firmas y todo lo demás, ahí ya con una circunscripción nacional. Yo recibí el ok del partido en diciembre del año pasado y fui el tercero, ya la tenía en la calle, la arañaba, yo fui el tercero. Después, bueno, vino Mejor País con Antía y después vino lo de Sartori. ¿Tuviste ofrecimientos de otros precandidatos para bajarte? Durante la campaña tuve llamadas, tuve conversaciones personales con los referentes principales, con algunos de sus principales dirigentes políticos, obviamente con la intención de que yo bajara la candidatura, me sumara, en una buena. Y yo se los agradecí a todos porque todos reconocen en nosotros el esfuerzo y la militancia. Que en mi caso, este año estoy cumpliendo 40 años de militancia, empecé a militar en el año 80, en aquel famoso año 80. Desde esta hora, 40 años de militancia, el partido y los dirigentes lo reconocen. Yo agradecí a todos, pero les dije, muchachos, lo mismo que decía en noviembre del 2017, lo sigo diciendo ahora. No me siento representado 100% por ustedes y por eso sigo adelante con esta patriada. Y miro, ya que tocaban el tema de encuestas, obviamente que yo miro las encuestas, miro todo lo que sucede a mi alrededor, no vivo ante un tupper, pero también he emplazado públicamente a las encuestadoras a que pongan toda la ficha técnica a la hora de pasar la información. Por ejemplo, hay algo que no lo ponen nunca, que son las preguntas concretas que le hacen a la gente. En general se hacen dos preguntas. La primera es, si el domingo fueran las elecciones, ¿a qué partido votarías? Y si en el caso que respondan partido nacional, se dispara. La segunda pregunta es, dentro de los siguientes candidatos, ¿a quién votarías? Y lo nombran a la calle Puebla, dañada Antía Sartori, y a mí no me nombran. Hay gente que me ha dado, tengo testimonios de sobra, cuando le preguntan esto, le dicen, pará, pará, yo voy a votar al Partido Nacional, pero no me nombraste a mi candidato. ¿Quién es? Y a Figliola, ah, no lo tengo. Eso no es serio. Eso no es serio. Es muy difícil que marque si ni siquiera en las preguntas cerradas no me ponen como opción. Y lo otro que he dicho, las emplacé públicamente, nadie me respondió, obviamente soy 0%, no me van a responder, que digan quién paga la encuesta. Todos sabemos que la gran mayoría de las encuestas hasta ahora las pagó alguien, o sea, obviamente en general un dirigente político, y bueno, y a ese dirigente político la empresa una guiñadita le hace. Entonces, yo miro las encuestas, las emplazo, porque quiero que sean profesionales, porque además condicionan, eso a mí me duele, condicionan al electorado. Ustedes no saben la cantidad de lugares donde he tenido que explicar que seguía siendo candidato. Bueno, y en este escenario, Carlos, ¿cuál es tu objetivo político en este contexto para esta interna? Porque va a ser una convención que puede terminar siendo capaz que la más importante desde que hay internas, ¿no? Dependerá del resultado, pero podría terminar hasta eligiendo el candidato. Hoy, según las encuestas, no, en principio, pero sí va a ser muy importante en la elección del vicepresidente. ¿cuál es el rol que vos te imaginás de tu propuesta ahí? Sí, tal cual. Esta convención, yo ya te lo adelanto, va a ser la convención nacional del partido de muchos años acá. El rol es el mismo que cuando largamos, lo tenemos ahora, independientemente de los resultados que nos puedan estar dando encuestadoras o de los resultados que obtengamos el 30 de junio. Mirá que nosotros hemos largado no solamente como eslogan, sino como una cuestión que así lo sentimos de que vamos por la sorpresa. ¿Qué es sorpresa? Bueno, veremos, pero ya superar el 0% sería sorpresa porque todos nos... ¿Cuántos votos más o menos pensás que podés tener? No, bueno, yo tengo un mínimo al que aspiro, 20, 25 mil votos en todo el país. Ese es el mínimo al que aspiro. Obviamente que no es sencillo, pero el rol es el mismo que pensamos en noviembre del 2017 y lo pensamos ahora. Convertirnos en una columna dentro del Partido Nacional, a nivel nacional, ya lo estamos haciendo de hecho, y que nuestro discurso pese cada vez más en la elaboración del discurso final del partido. Porque más de una vez nos hemos sentido solos defendiendo algunos temas. Bueno, justamente, la ley trans es uno de ellos y la institución nacional de derechos humanos emitió un comunicado donde... Antes de ayer, donde se manifiesta justamente contrario al retroceso en ciertos derechos logrados. Y consultas populares que pongan en cuestión los derechos humanos. Vincula al tema vivir sin miedo que va a parte, pero es concreto con respecto al tema de la ley trans. ¿Qué opinión tenés? Mirá, te contesto esto y después termino lo que venía razonando antes. Yo no lo pude leer todavía el comunicado, sí tengo los títulos, escuché a Farop ayer en la prensa y, a ver, me parece que no corresponde un cuestionamiento de este tipo porque a nuestro juicio lo que está en juego en la ley trans no es un derecho humano. Es decir, acá hemos conversado del tema, nosotros tenemos una visión de la ley como una ley ideológica, como una ley que va a permitir cuestiones que no nos gustan, que tienen que ver con el tema de los niños, que consagra beneficios. Los derechos humanos de las personas trans son los mismos que tenemos todos nosotros y están garantizados por la Constitución y la ley. Y si hay algún derecho vulnerado que pueda tener una persona trans o cualquier otra persona, se debe resolver pero no por la vía de una ley. Lo que me preocupa de Faropa y compañía y hace pocos días estuvo, ustedes están bien informados, hubo acá integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también hizo cuestión sobre este tema diciendo que los derechos humanos no se previsitan. Yo le pregunté, lo hice públicamente a estas personas y ahora Faropa, ya que les preocupan los derechos humanos qué estuvieron haciendo desde el año 2012 hasta ahora que se consagró la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ley de aborto que está vulnerando el primer derecho humano que es el derecho a la vida. No los escuché en todos estos años hablar sobre vulneración de derechos y en este caso es el primero sin el cual no pueden existir todos los demás. No los vi, no vi a Faropa expresarse sobre este tema. Volviendo a lo anterior, cuando yo digo que no me sentía y no me siento representado por los compañeros es porque esa ha sido la historia que he tenido en el partido. En esto de la ley trans me dejaron solo, me hicieron una denuncia penal, ustedes lo saben, me dejaron solo, no me acompañó ninguno, pero yo siento y eso reafirma que esta candidatura tenía sentido y que tiene sentido nuestro movimiento, nuestro discurso, nuestro perfil dentro del Partido Nacional. Yo quiero que gane el Partido Nacional, quiero ser gobierno a partir del 1 de marzo del 2020, pero quiero que valga la pena y para que valga la pena ese gobierno nosotros tenemos que estar. Carlos Giafiliola, muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo. Que pasen muy bien. Tenemos que irnos a Brasil, allí está nuestro compañero Fede.